Isagen avanza en la construcción de la nueva vía sustitutiva Bucaramanga-San Vicente de Chucurí, que será puesta al servicio para reemplazar el tramo actual que se inundará por el embalse. Pese a la inminente apertura del corredor en los próximos días, la gobernación aclaró que aún no ha recibido la obra. La nueva vía de 25 kilómetros, que conduce desde el sector de Lisboa en la vía Barranca Bermeja hasta la Cananá, conectará con el antiguo corredor que conduce a San Vicente de Chucurí. Tenemos ya dos observaciones que son la de manejo de taludes que hay que hacer y que Isagen ya se comprometió a realizar, y también el plan de manejo de tráfico. En obras de pavimentación aún faltan cerca de 5 kilómetros por intervenir. Y en general lo que hemos dicho de los pendientes de la vía, cunetas, alcantarillas, pavimentación, todo eso esperamos que en dos meses esté 100% terminado. Veinte frentes de trabajo atienden las obras faltantes para habilitar el corredor, una vez la vía actual sea inundada. Sin embargo, la gobernación aclaró que la nueva vía solo será recibida una vez culminen todos los trabajos que garanticen la seguridad para los viajeros. Hasta que las obras no estén totalmente terminadas y garanticen que esta vía reúne las condiciones técnicas, no la iremos a recibir. Esto coincide con el pronunciamiento de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, que recomendó a la gobernación no recibir la vía en las actuales condiciones debido al alto riesgo que presenta frente a posibles pérdidas de vidas humanas. Representantes de la Sociedad Santanderiana de Geotecnia, que también inspeccionaron las obras, se comprometieron a apoyar técnicamente a la gobernación para que reciba la vía, una vez culminen los trabajos. Esperando que se den las mínimas normas de seguridad para que no haya riesgo de vidas en el evento de poder abrir la vía. Ante la habilitación del tráfico de vehículos por esta vía, Isagen asumirá la responsabilidad y dispondrá de un plan de manejo de tráfico en algunos sectores donde habrá pasos restringidos. Hay que decir al pueblo chucureño que van a haber cierres, hay que decir al pueblo chucureño que va a quedar mucho mejor de lo que teníamos. El corredor reducirá en cerca de una hora el recorrido entre Bucaramanga y San Vicente de Chucurí. Primero que todo, porque es más corto, los kilómetros un poco menos y por la vaina la pavimentación va a ser mucho más rápida. El contrato plan de Santander incluye la pavimentación de 8.4 kilómetros del tramo entre la Cananá y San Vicente de Chucurí, obra que hace parte del conector estratégico Girón Zapatoca-San Vicente-Ruta del Sol y que ya se encuentra en licitación por 67 mil millones de pesos.